Rafael, retrato de Bindo Altoviti. Bindo Altoviti descendía de una rica familia florentina que, expulsada de Florencia por haberse opuesto al poder de los Médicis, se afincó en Roma. Nacido en esta última ciudad en 1491, fue un importante mecenas, un financiero sagaz y un humanista y cortesano perfectamente integrado en las altas esferas de Roma, donde poseía un palacio y una villa cuyos frescos encargó a Giorgio Vasari. Rafael, que también pintó para él la virgen de la impannata, lo retrató joven y bello, en una actitud altanera y sensual, de espaldas, pero con el rostro hacia el espectador. Sus ojos azules, la rubia cabellera que cae por sus hombros, sus labios carnosos y rosados y el tono delicado de su piel contribuyen al refinamiento general de la figura, realzada por las combinaciones de colores. El rubio dorado del pelo y la blancura de la piel resaltan contra el verde intenso del fondo, mientras que la capa azul sobre la casaca negra aumenta el efecto de elegancia gélida del personaje. A ello se añade la carga expresiva y la tensión psicológica que con tanta maestría sabía infundir Rafael a sus retratados durante los años en los que pintó este cuadro, que cabe datar a mediados de la segunda década del siglo XVI.